Si te he venido a maquillarte He venido a maquillarte Perdona Y te por medio bien topeada Es que, es hora... saluda a la cámara Saluda, así, moviendo el brazo Má rápido, más rápido Y te voy a cerrar la cámara Pero, saluda Pero... ¿Pero mueve la mano? ¡Uy, pero se le ha movido, se le ha movido! Pero muévela, que se vea bien. ¿Más? Me estás vacilando. Sí, te he estado vacilando. Buenas a todos, soy Negra Andalcí y tú, ¿no? Estoy con Yasmina, tiene 15 años y está soltera. Bueno, se supone que este es su maquillaje y tengo que maquillarla como si fuera a salir de fiesta. Pero no sé cómo va a quedar. ¿Cómo va a quedar? Bueno, vamos a hacer el reto ahí del maquillaje extremo. Se supone que voy a maquillarla en un minuto o dos. Bueno, empezamos por cogerle el pelo para que no... Empezamos por cogerle el pelo para que no morese mientras la maquillo. A ver. Tiene más pelo que un Yeti, me cago en la puta. Ahí. Con cuidado siempre de... Madre mía, ¿qué pelos tienes? Yo creo que así está bien. Espera. Falta la pinza, hombre, claro. Si no se te sale. Así sí. Según el tono de la cara hay que elegir un pintalabio que le vaya bien, para que haga contraste, en plan... Este. Hay que ir pintando con trazos muy suaves. ¿Sabes? Que no te salgas. Poco a poco. Así. Con calma. Para que haya un acabado, pues, de profesional. ¿Sabes? Vale. Eso lo necesito. Augusto. Le estaba buscando. Bueno, vamos a ponerle un poquito de colorete, porque está muy oscurita. Así. A ver, el otro lado, cuidado. Sí. Yo casi está de lujo. Ahora un poquito de... ¿Qué pasa? Un poquito de color. Va blanquito, así que... Ahí. En los ojitos. Muy bien. Muy bien. Esto... Esto está hecho. Por cierto, este año se lleva... Aquí está. La ceja rural. Muy poblada. Entonces vamos a perfilar un poquito aquí. Así. Muy bien. Así. Madre mía. Está muy guapo ya antes, ¿eh? Así, así, así. Ahí, ahí, ahí. Va a estar guapísima esta noche. Va a ser la rinda de la fiesta. Y es que no maquilla a alguien es porque no quiere. Yo que te deja bien. Yo confío en ti. Y así... Es como te he dejado. Parece que ha comido chocolate. ¿Para qué queréis tanto maquillaje? Si con tres cosas... Mira cómo le he dejado. Si vuestras no voy a tardar más de dos horas... Es porque nos están maquillando. Están haciendo otra cosa. ¿Ya está? ¿Entonces esto para qué? ¿Para nada? Si con tres cosas se queda... La más de bien. Vale, ya está. Ahora suéltate el pelo y... Y a ver cómo... Cómo ha quedado. Madre mía. Si es que soy un artista. ¿A que sí? De nada. Si está guay, dale a like. Si está guay, dale a like. ¿Y por qué no te suscribes? ¡Gracias!